Bienvenidos a la segunda fecha de picnic, hoy tenemos muchos artistas como Carlos Vives, Julieta Venegas, Maui, Ricky, Chichi Peralta y en fin, demasiados artistas que hay que disfrutar, así que acompáñenos esta tarde noche de picnic. Si está bien, ahora estoy mejor a esconder, si está mal, yo nunca voy a ver. Que me muero por besarte la boca, mamá, así. Si, 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 mi amor es amor puro, el amor es mi consentido, yo camino. Amor, yo no sé cómo vivir, si me lo puedo sacar a ti. Lo haría por besarla, por amistar a ti. ¿Por qué? Que es que me llevo a perder, a la budgets de picnic. Caile, ¿qué pour es mi canción? Lo que Absolutely you, Yeah, I Morgan. Quisiera ehnen totes que nac ai enfermán. Video, du lum, duro de aquí. ¡Gracias a Puerto Rico! ¡Gracias a Puerto Rico! ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos!